Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en esta ocasión con Toby Miller, profesor Toby Miller de la Universidad de California, Riverside, y próximamente quien estará también inaugurando un centro de gestión cultural y políticas culturales en Londres. Toby Miller, para quien no lo conocen, es un investigador, profesionista, muy connotado dentro del campo de los estudios culturales y los estudios de comunicación, y ha sido una figura clave tratando de compartir una serie de conocimientos e información respecto a los medios de comunicación, entre otras muchas cosas. A lo largo de esta entrevista vamos a platicar sobre varios de estos temas. Y bueno, Toby, pues gracias por acompañarnos en esta ocasión y en esta conversación en la que estaremos platicando algunos temas respecto a la comunicación, los medios, la cultura, y temas que tú conoces muy bien. Muchísimas gracias, André. Un placer estar aquí con ustedes en esta división muy conocida, al mismo tiempo muy innovativa, que ya me parece que está inventando nuevos campos, nuevas disciplinas, ¿no? Y todo eso. Gracias, Toby. Muy bien, para empezar entonces, recientemente estuvimos platicando sobre la relación que hay en la emergencia del campo de los estudios de comunicación, su relación con la cultura, etcétera, etcétera. Me gustaría que platicaras un poco más en tu propia investigación cómo has reconocido algunos de estos aspectos fundacionales del campo en relación, por ejemplo, con las ingenierías y la relación fundacional que ha tenido, el sentido fundacional que ha tenido esto en una divergencia posterior que hasta la fecha seguimos experimentando. Sí, muy interesante, yo creo. Estoy utilizando ejemplos desde Estados Unidos, espero que esté bien, ¿no? Y sobre todo, con relevancia a las orígenes de la radio, o sea, si está pensando en las orígenes de las estaciones radiales, ¿sí? Se dice. Y en Estados Unidos, esta época empezó en el 22, o sea, hace 90 años, ¿no? Y lo que es interesante fue que a causa del papel, del rol importante de las universidades con la educación de larga distancia, sobre todo para los campos, para las fincas, para las personas quienes están viviendo a larga distancia de las ciudades sin muchísima comunicación, ¿no? Y sobre todo para, por un lado, los propietarios de las fincas y los trabajadores allá considerando cuestiones del clima y cuestiones del mercado. Y por otro lado, la experiencia femenina de las mujeres haciendo el trabajo dentro de la casa y también sin mucha comunicación. Entonces, dos tipos de necesidades, ¿no? Y con la invención de la radio fue muy importante, como una parte del servicio de las universidades del Medio Oeste de los Estados Unidos, como de Iowa o de Wisconsin o eso, desarrollar la comunicación, por un lado, sobre los precios al mercado, ¿no? Y por otro lado, sobre las comunicaciones y el entretenimiento para las mujeres, ¿no? Entonces, los ingenieros inventaron las primeras estaciones de este tipo. Después de, como, considerar problemas técnicos, o sea, de la comunicación, o sea, de la tecnología, ¿no? ¿Cómo se puede ofrecer mensajes a través de la distancia, no? El segundo problema fue, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es la cultura que necesitamos crear o reinterpretar o reentender para comunicar estos mensajes? ¿Y cuáles son los mensajes? No solamente precios, no solamente condiciones del clima, cambios del tiempo, ¿no? O sea, Toby, hay un primer impulso fundamentalmente instrumental en el desarrollo de estas tecnologías y su aplicación en un ámbito muy concreto de la vida cotidiana que tiene que ver, por un lado, con la gestión de la economía, con la gestión de la producción y su eficientización, digamos, como sistema, ¿cierto? Totalmente. Entonces, del empezo de estas orígenes fue una mezcla complicada entre comunicación como cuestión técnica y comunicación como cuestión cultural entre la tecnología y la calidad, la totalidad del mensaje y su interacción no solamente en una manera instrumental con la población, pero también con la vida cotidiana de la población. Hablábamos de estas dos dimensiones, esta primera dimensión instrumental en el desarrollo de la técnica y la utilización de una técnica, un razonamiento técnico en la gestión de la economía y de manera indirecta también en la gestión de la cotidianidad en relación a las amplias distancias que en un espacio tan importante para la historia de la radio como fue Estados Unidos, jugó estas tecnologías. Estas tecnologías, en la medida que tú dices, llega un momento en el que los contenidos, es decir, los mensajes, resultan ser relevantes más allá de su fusión meramente instrumental, sino también en un sentido de esparcimiento, de entretenimiento, de entretenimiento, de ocio, y junto con esa necesidad de utilizar este espacio radioeléctrico para esta dimensión cultural, como tú lo bien decías, surgen también una serie de pánicos, angustias, preocupaciones en torno a lo que significaría estas tecnologías para el bien social. Sí, mira, hay una historia de dos discursos, de dos tipos de pensamiento, digamos, a través de los últimos dos siglos. Por un lado, un discurso muy distópico y muy pesimista. Por otro lado, el discurso muy utópico, muy optimista. Y se debe pensar en estas orígenes un poco antes, antes, antes del XXII del siglo pasado, y la origen de la estación radioeléctrica. Se debe pensar más en las orígenes, por un lado, de la disciplina de la sociopsicología. Sociopsicología. Sociopsicología, gracias, al fin del siglo XIX, y también la ocupación, la disciplina de la crítica, o sea, como la literatura o algo. Porque en el momento de la urbanización capitalista de Europa y de los Estados Unidos, sobre todo al fin del siglo XIX, fue mucha angustia a través de los negocios, a través de los gobiernos, sobre el crecimiento de las masas, la idea de la cultura masiva, la posibilidad, ¿no?, de, por un lado, la creación de un radicalismo dentro de la población, por otro lado, posibilidad de la creación de una nueva educación, una nueva capacidad dentro de la población. Claro, es lo que en otro contexto Jesús Martín Barbero menciona, como la conversión del pueblo en masa, que implicaría una serie de amenazas para su gestión, para su gobernanza, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, por un lado, hay la posibilidad horrible de la revolución, y los sociopsicólogos deben controlar a la población con la capacidad de entender el contenido de los mensajes, de los libros, de los periódicos, ¿no? Por otro lado, las críticas deben asegurar, los gobiernos, las corporaciones, que la nueva educación, la nueva alfabetización de la gente popular, no va a conseguir, a producir, perdón, una perspectiva radical. Entonces, la idea, por un lado, de controlar la psicología de la masa, por otro lado, controlar las prácticas de leer, ¿no? Entonces, un papel para las críticas llegó a ser la capacidad de establecer valor de las bellas artes tradicionales contra el valor, por ejemplo, de la literatura más radical o más popular, ¿no? Entonces, a través de los años después, las décadas, los siglos, con la llegada de todas las nuevas tecnologías de comunicación, ¿no? Como cable, ¿no? Como radio, como televisión, como música personal, ¿no? Grabada y como internet. Por un lado, la posibilidad de una nueva ciudadanía con nuevos talentos, nuevas capacidades, nuevo acceso a causa de la nueva tecnología y nuevas posibilidades económicas. Por otro lado, una angustia sobre los impactos negativos de la invención de estas tecnologías y, al mismo tiempo, la llegada de nuevos géneros. Entonces, para pensar en el periodo después de la radio, o sea, los últimos 90 años, por un lado, hay la angustia, la posibilidad de que los jóvenes están escuchando programas para los adultos. Pero, simplemente, dentro del campo de la radio, la invención de rock and roll, ¿no? En los 50. Y la expresión de una parte de la cultura afroamericana a través de la población blanca y a través del mundo, ¿no? De cómo este sentido de rebelde, de la sexualidad, ¿no? Sobre todo. Y angustias sobre la reacción corporal e intelectual de los blancos, por ejemplo. ¿Cómo conectarías esta angustia que, por un lado, se deriva de las personas, los agentes, que desarrollan políticas públicas, intelectuales, de distinta naturaleza y con distintas afiliaciones, con los desarrollos de la Escuela de Frankfurt, que en su momento, Horkheimer y Adorno contribuyeron, primero, en primera instancia, desde Alemania, luego, cuando se mudan por invitación, entre otros, de Paul Lasserfield, a continuar con esta sociología de la cultura, de las industrias culturales, pareciera que ahí se continúa un poco esta división entre estas visiones apocalípticas, integradas que más adelante desarrollará Humberto Eco, en relación también a estos miedos, pero propiamente desde una postura que está reflexionando sobre la producción misma del conocimiento, ¿no? Por supuesto, la Escuela de Frankfurt es mucho más amplia que Adorno y Horkheimer, Benjamin representa otra vertiente interesante, ¿no? ¿Te parece que se hace un eco ahí de estos miedos en relación a las industrias, o la industria cultural? Claro que es una pregunta muy complicada, muy abierta, muy importante, ¿no? Lo que pasó es que Max Holm, Horkheimer y Teodoro Aradorno eran refugiados desde los nazis en Alemania, ¿no? Y vinieron a los Estados Unidos para evitar los horrores de este régimen, y sobre todo con la idea que el problema, o un problema con la reacción masiva popular, ¿no? De la población alemán, ¿no? A la dominación nazi, fue a causa de la capacidad de utilizar los medios masivos de la prensa en favor de un mensaje, ¿no? El mensaje de la dominación del totalitarianismo, ¿no? Y la grande mentira por Joseph Goebbels, ¿no? Por ejemplo. Y la idea fue que hay la libertad, hay la diversidad de toda la cultura en Estados Unidos, pero cuando ellos llegaron allá en los años 40, ellos encontraron anuncios, por ejemplo, que dijeron, Chesterfield es el cigarro de la nación, ¿no? Y para ellos fue como la misma cosa, pero en una manera menos gubernamental y más comercial, con la capacidad de controlar el conocimiento. ¿Y por qué? Porque para ellos lo que importaba no fue solamente el mensaje, su mismo, ¿no? Fue literalmente la organización industrial de la producción de comunicación y la cultura. O sea, cuando se está en la posición Frankfurt de este momento, cuando se está produciendo un programa, una serie, una novela, o una película, o la música, lo que importa es el método de organizarse. Y si está en la manera industrial, o sea, como una fábrica de auto, como el modelo clásico de Hollywood, no hay la posibilidad de la creación de una nueva subjetividad individual, porque la reacción, perdón, el plan de los productores es la innovación pequeña y la repetición grandísima. Por otro lado, ellos estaban en favor de la idea de una creación de la cultura modernista. O sea, que con modernismo, con el avant-garde, es posible crear su propio subjeto, su propio interior, sus propios procesos de interpretar como miembro de lo público, a causa del proceso de crear el mensaje que es más individual y es menos colectivo e industrial. En ese sentido, tener una afiliación mucho más tradicional o clásica a la alta cultura, y especialmente al arte, que se le asignaba un potencial reflexivo, liberador, etcétera, etcétera, que la industria cultural no podía comunicar, transmitir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, parece que se establecen más o menos los ejes de lo que después de los años 50 estará alimentando mucho la imaginación en torno a la emergencia de estas tecnologías, las tecnologías vinculadas en términos materiales, pero las tecnologías simbólicas, los géneros, los formatos, sus maneras de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante, como resultado de las interacciones de las ingenierías con la cibernética, etcétera, etcétera, emerge, bueno, desde antes, por supuesto, con la intervención del Departamento de Estado y de Defensa de Estados Unidos, el desarrollo de esta tecnología de construir redes de comunicación para la transmisión de información de manera muy efectiva, pero pensadas en situación de guerra, fundamentalmente, comunicación efectiva y eficiente en términos de guerra, es el primer bosquejo del Internet, lo cual, evidentemente, también plantea ya las bases para lo que más adelante conoceremos como la World Wide Web, con sus respectivos temores. Entonces, en este pequeño trayecto que hemos hecho, hay un televidente, un radioescucha, un lector imaginado que puede o bien subordinarse o bien liberarse. Acompañado con la emergencia del Internet, hay muchas expectativas, como decías hace ratito, hablabas de utopías. ¿Cuáles son esas utopías y cuáles son esos miedos respecto a Internet que te parece son relevantes? Para ofrecer un comentario sobre tu historia muy, muy, muy buena, es importante darse cuenta que, por un lado, la Escuela Frankfurt y otras críticas, a través de la perspectiva, de las perspectivas políticas, tienen miedo sobre la centralización de la producción de cultura. Mira, la cosa con el Internet es que, por supuesto, como dices, fue la invención del Pentágono en colaboración con ingenieros, en colaboración, sobre todo, con universidades, ¿no? Pero la idea fue, a causa del miedo de un ataque de la Unión Soviética, fue necesario crear un sistema de comunicación totalmente descentralizado. Entonces, si hay una bomba nuclear, ¿nuclear se dice? No es posible destruir todas las comunicaciones a través... Sí, exacto. Entonces, fue la idea del sistema de paquete, o packet system, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. Muy descentralizado. Y un efecto de eso fue una descentralización de la producción de la cultura al momento cuando este sistema llegó a ser disponible a nosotros más o menos en los 90 y después la creación de la web, ¿no? Entonces, muy, muy, muy interesante. O sea, ahorita tenemos, por un lado, la utopía como del pasado que dice, ahorita, finalmente, información es libre. Por la primera vez, cada persona puede cambiar su disposición, ¿no? O su posición desde lector hasta productor, desde consumidor hasta productor. O sea, hay la nueva persona, nuevo humano que se llama el consumidor que puede hacer un intercambio entre leer, recibir y por otro lado crear, ofrecer. Quisiera, hice un salto tal vez un poco abrupto, pasamos a la escuela de Frankfurt a hablar sobre las tecnologías de la información y la comunicación y realmente no hablamos de muchos otros desarrollos teóricos en Europa, Estados Unidos y en América Latina y especialmente me gustaría referirme a la emergencia de los estudios culturales y el giro tal vez lingüístico que fue importante para las ciencias sociales y las humanidades en producir a la cultura como un objeto legítimo, necesario e incluso estratégico de investigación en estos ámbitos o campos de investigación y reflexión se ha pensado mucho y se ha hecho mucho trabajo y es parte de lo que tú has desarrollado en los últimos años, bueno, varios años ya de tu trabajo dentro de los estudios culturales en donde también se está rescatando una tradición crítica respecto a estos desarrollos. ¿Cuál dirías tú para compartir con la gente que nos está viendo es la relevancia de esta perspectiva crítica desde los estudios culturales y los estudios de comunicación respecto a todos estos procesos? Yo creo que lo que importa es mantener un sentido de la historia, de darse cuenta que cuando se está pensando, por ejemplo, las distopías sobre el Internet, por ejemplo, acceso de los jóvenes a la violencia, acceso de los jóvenes al porno o algo, o acceso de los terroristas o del Pentágono a nuestros pensamientos nuestros lugares, nuestras prácticas, todo eso. Entonces, que este intercambio entre lo positivo y lo negativo no es nuevo, es una recreación de una tendencia a través de los siglos, es sobre la lucha entre el intento de crear una población con capacidades y el miedo sobre una población con capacidades y sobre todo sobre los jóvenes. por otro lado, yo creo que la otra contribución importante de los estudios culturales es pensar no simplemente desde la perspectiva de la recreación de una disciplina o el servicio al gobierno o el servicio o del servicio a las corporaciones, es más sobre la idea de entender las luchas, las pertenencias, las cosas importantes para las clases populares y para pensar en las personas quienes no tienen el poder de distribuir o producir los textos en general. Por ejemplo, pensar en las minorías, pensar en las mujeres, pensar en los gays, las lesbianas, pensar en los inmigrantes sin documentos o algo. O sea, considerar la cultura popular y la cultura masiva y la cultura amateur o algo desde la perspectiva no de las personas, las clases dominantes, pero lo más desde la perspectiva del otro y no solamente en una manera nacional pero transterritorial. O sea, considerar, por ejemplo, la esencia del balance en el intercambio de la información cultural o comunicativa a través de la web que ya hay la dominación, la importancia de muchas de las corporaciones tradicionales involucradas en el intercambio del entretenimiento o de información. O sea, que ya Televisa importa, ya Hollywood importa, ya CNN importa, ya Reuters. Entonces, simplemente a causa de un cambio en el acceso técnico a los métodos de comunicación, ya no hay una democratización del uso y se necesita considerar eso desde la perspectiva del usuario, desde la perspectiva del sujeto silenciado, no considerado en la mayoría de los debates de culturas, políticas culturales, etcétera. Sí, de las ciencias políticas y otras, de las humanidades y las ciencias sociales. O sea, es darse cuenta que las sociedades están estructuralizadas en dominación y no igualmente. Claro. En ese sentido, efectivamente, se abren nuevos horizontes de posibilidad con la emergencia de las tecnologías. Estamos tratando de entender nuevas condiciones de subjetivación, tal vez, en relación a estas tecnologías, a la emergencia de una globalización con patrones ya muy claros. Y bueno, estamos tratando en el ámbito de la comunicación de los estudios culturales de caracterizar estas transformaciones. Una parte de lo que tú comentabas que me gustaría rescatar es esta caracterización de las tecnologías como potencialmente liberadoras. La descentralización me parece que es absolutamente importante. Tomarla como, digo, una fuerte tendencia que es relevante estratégicamente para todos los actores que participan en estos procesos. Sin embargo, en la medida en la que también se están pluralizando los medios de producción cultural, tecnológicos, mediáticos, etcétera, vemos también algunos patrones de concentración que no logran dispersarse y que pareciera que al contrario, que ahora esos patrones de concentración ya no solamente están operando en los contextos del Estado-Nación, sino tienen marcos mucho más amplios. Eso, al mismo tiempo que nosotros y los jóvenes o los más jóvenes tienen la posibilidad de comunicarse, de organizarse y de protestar, como es el caso de Yo Soy 132 en este contexto actualmente en México. Entonces, pareciera que estamos en este escenario donde están ocurriendo estos fenómenos de manera sincrónica y que se están contradiciendo y que se están complementando y que están en esa disputa. ¿No? No, es interesante que por un lado el éxito hasta este momento de Yo Soy 132 es utilizar la web para ofrecer su cobertura del debate, su debate presidencial, ¿no? Y también para ofrecer sus comentarios en general. Por otro lado, ellos se dan cuenta que ya Televisa y TV Azteca tienen el poder en colaboración con la oligarquía política. O sea, ¿no? Es una mezcla muy interesante de la potencialidad de los nuevos medios y el poder actual y en el futuro de los medios tradicionales. Otra cosa muy importante para nosotros considerar es que debemos pensar en los medios masivos o del Internet o algo, no solamente en el contexto del lector o del consumidor o del productor o del consumidor pero a través de la vida de estos dispositivos sus mensajes y el impacto medioambiental y el impacto laboral en la salud de los trabajadores quienes están creando estos dispositivos o reciclando ellos, ¿no? Reciclándolos, perdón. Entonces, es importante para estudios culturales considerar los medios de comunicación antes de la intervención del ingeniero y después de la intervención del lector. O sea, entender la vida total del mensaje y de su dispositivo, ¿no? Estás por presentar, acabas de presentar un nuevo libro que escribiste, desarrollaste con un colega tuyo que se llama Greening the Media en donde hablas justamente con mucho más detalle de este argumento que acabas de plantear. Los dispositivos tecnológicos, técnicos, materiales tienen una vida, tienen un uso, hay ciclos de vida y están insertos en una lógica también de producción del consumo, no solamente de producción y del consumo, sino de producción del consumo en donde todos nosotros estamos ávidos por conseguir las últimas versiones de los teléfonos inteligentes, prácticamente con ciclos muy pequeños de seis meses, a veces un año, a veces menos, y estamos produciendo una gran cantidad de basura electrónica, todos estos recursos utilizan componentes químicos y materiales que son terriblemente peligrosos en su producción, en su extracción, en su manipulación y después al final de su ciclo de vida como basura. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre esto? Mira, yo pensaba que mi criador fue Richard Maxwell, pero parece que tenemos un otro colaborador perfecto en Andrei 12 Ramos, porque no, literalmente fue un sumario perfecto. No, estamos intentando ofrecer una historia alternativa de los medios, o sea, considerando la historia a través de casi un milenio de la invención de la prensa y todo eso, y la cosa es que, claro que, hay este problema de conocimiento, de la recepción y el procesamiento, procesamiento, sí, sí, gracias, de los mensajes por los sectores que está al centro de esta angustia tradicional y que es importante para nosotros, la creación de la ideología, la transmisión, etcétera, etcétera. Pero, a causa de nuestra obsesión en comunicación con esta parte del cuerpo, no estamos considerando las otras partes del cuerpo, los animales, lo medioambiental, y el impacto horrible a causa de los cuerpos involucrados en la creación y la diseminación y el reciclaje de estos dispositivos, necesitamos, nos necesitamos recrear nuestro campo, es el intento y nada menos de nuestro libro, y es una cosa muy rara que, a través de la epidemiología, a través de las ciencias medioambientales, en Brasil, en México, en Nigeria, en la India, en la China, sobre todo, hay científicos haciendo este tipo de estudio sobre el impacto, por ejemplo, en las mujeres, en las maquiladoras, creando los televisores, ahorita en México, el impacto en los niños en Nigeria o en India, reciclando sin protección la basura electrónica que viene de los teléfonos inteligentes o de los televisores desde, ¿no?, Tijuana, en otras partes del mundo, pero dentro de la comunicación casi nadie está considerando esta cuestión porque se piensa en la comunicación como el método de transferir información, la natura de la información y el proceso de recibir la información, ¿no?, y no hay espacio en esta tradición, incluyendo en el pasado estudios culturales, considerar los trabajadores, las trabajadoras, al momento de crear los dispositivos, al momento de reciclar los dispositivos y el impacto medioambiental a través, que cada vez que estamos haciendo una búsqueda por Google o estamos creando un nuevo amigo, amiga en el Face o estamos haciendo Twitter, ¿no?, creando un tweet sobre nuestra participación muy orgullosa en Yo Soy 132 o algo, estamos utilizando la energía y el poder con un impacto en el medioambiente a causa del uso de las latifundias electrónicas por Google, por Face, por Twitter, etc., etc. Es una parte de nuestro nuevo campo que debe reconsiderar, en mi opinión, claro, no muy humilde, a través de las generaciones de nuestros medios. O sea, que estamos viendo también nuevos patrones de distribución, pues, vamos a llamarlo así, de la explotación, del trabajo, del trabajo a lo largo de todo un proceso de producción o productivo de la cultura, de las tecnologías, etc., etc., que también se está reorganizando, ya no solamente de manera centralizada, jerarquizada, pero que está generando nuevos centros también en diferentes partes del globo, ¿no?, veíamos que hay un mapa en la forma en la que se está produciendo la basura y hacia dónde se está llevando la basura, quiénes están procesando esa basura. Son centros también que están acentuando antiguas inequidades en el mapa geopolítico y eso me parece que es relevante. Acabas de hablar ahorita de la televisión y del trabajo. Me parece interesante que en este recorrido que hemos hecho, hemos hablado, no lo mencionamos explícitamente hace ratito, pero implícito en términos de cómo se imaginó durante mucho tiempo a estos sujetos subordinados a la unidireccionalidad de los medios de comunicación, se pensaba en estos sujetos más bien pasivos y con la emergencia de estas nuevas tecnologías, más bien sujetos activos. se hablaba desde los años 60, 70 de la televisión como la caja idiota y ahora, junto con los teléfonos inteligentes, está emergiendo la televisión inteligente, literalmente, en la medida en la que nos permite conectarnos de cierta manera, tener cierto tipo de interacciones, etcétera, etcétera. Una televisión inteligente, estrictamente hablando, tendría que ser una televisión que pueda considerar en sus patrones de producción formes responsables de producción de división del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué tendrías que decir respecto al futuro de la televisión en relación a este contexto? Están muchas cosas cambiando, los productores, muchos de los estudiantes de comunicación ahora tienen que aprender otras habilidades adicionales a las que antes solían ser muy especializadas, tienen que aprender a ser editores, a ser gestores de comunicación en muchos sentidos, porque la división del trabajo en el ámbito de la televisión está cambiando. Entonces, esta televisión inteligente, ¿cómo tendría que ser? ¿Qué va a pasar en este sentido en el futuro? Por un lado, tengo que decir que esta fantasía de como la televisión una fuente de llegar a ser tonto, ¿no? La idea de la audiencia totalmente pasiva en frente de la televisión es una parte de la herencia negativa, en mi opinión, de estas angustias más tradicionales sobre el poder de lo público, el poder de las clases populares y sus gustos. Claro. Por otro lado, se debe decir que personas, la mayoría de la población aquí, por ejemplo, quienes están utilizando solamente Televisa o TV Azteca para su información política, tiene sus efectos. Misma cosa con la situación de Fox News Channel, el canal Noticias de Fox en Estados Unidos, públicos más pequeños, pero ya estos lectores tienen información que es una mentira sobre cada tema entre como Irán y medio ambiente. Entonces, hay efectos, sin duda. Al mismo tiempo, hay mucha evidencia que para muchísima gente la televisión es un recurso muy importante, la televisión tradicional es un recurso importante en su vida cotidiana, que tienen la capacidad de leer o interpretar los programas en una manera contra el flujo natural o contra la narrativa o contra los deseos de los productores o del gobierno. Contra las intenciones. Exacto. Entonces, quisiera enfatizar esta tendencia, esta importancia, que no es simplemente un caso de un cambio entre una época y la otra. Otra cosa es que la televisión está llegando a ser más popular en la mayoría de los países, no menos popular en la época llamada de la web. Hay un cambio en la dirección del poder televisivo. Y estas personas quienes están diciendo, ay, la web importando más y la televisión no importa nada, perdón, los datos duros no están apoyando de para nada. En el futuro, tal vez, yo voy a esperar hasta este día. porque claro que hay una integración complicada a través de estas tecnologías. Pero el momento más importante en nuevas cadenas, nuevos canales, nuevos tipos de información y nuevos métodos de organizar el trabajo están a causa del cable, satélite y desregulación. Estas tres cosas, mucho más que la intervención de la Internet. Porque ahorita, después de los años 80, a través del mundo, ¿no? A través del mundo hay un cambio total en el ambiente televisivo. Después de, en el pasado, no en México, pero en la mayoría de los países, fue como, tal vez, una cadena pública gubernamental, sobre todo, ¿no? Ahorita no. Hay muchísimos canales privados, ¿no? Están buscando material desde el archivo televisivo, donde están yendo para buscar este talento, esta historia, este archivo de programación, a los Estados Unidos, a Inglaterra y a los países dominantes en su lengua a causa de colonialismo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es la época de oro para el imperialismo cultural, en este sentido, al mismo tiempo que, por supuesto, las personas sus mismas pueden hacer sus propias interpretaciones de lo que están recibiendo. No es la época de oro para nada del Internet. Todavía, es la época de oro de la televisión. El imperialismo cultural también se imagina con otros ejes distintos. Ahora, no solamente es Estados Unidos hacia el resto del mundo, sino también es México hacia el resto de América Latina, las telenovelas de México. Y México hacia los Estados Unidos. Los hispanohablantes en Estados Unidos deben experimentar, digamos, los acentos y los puntos de vista mexicanos. Claro. Nuevas alianzas estratégicas en los grandes cooperativos de comunicación, Univision, Televisa, y una serie de redes que se están desarrollando. Me gustaría, por último, Toby Miller, platicar sobre algo que tal vez dimos por sentado y es el hecho de que estamos aquí platicando un latinoamericano y un neo latinoamericano como tú. Y es un diálogo muy interesante porque normalmente lo que ha sucedido históricamente es que en América Latina hemos tenido que aprender inglés para poder leer a muchos otros colegas y muchas veces los colegas del norte no han aprendido el español, no están interesados en lo que estamos produciendo acá y ahora estamos en este intercambio muy productivo contigo y muchos otros colegas, por supuesto. Y no sé si quisieras comentar algo al respecto la importancia que tiene por ejemplo el trabajo de algunos colegas de México y de América Latina para tu propia obra. Sí, gracias. Sin duda fue una revolución para mi intelectual hace una década cuando yo intenté estudiar tu idioma y encontré por la primera vez como la obra de ya mencionaste este nombre Jesús Martín Barbero Néstor García Canclini Nelly Richard a tu trabajo Guillermo Orozco y Daniel Mato y muchísima gente a través de América Latina Nilda Jax es increíble la calidad de este trabajo y la importancia para mí a causa de por un lado la proximidad a Europa por otro la proximidad a Estados Unidos o sea una mezcla pero también una creación nueva siempre con consideraciones de la desigualdad la estructura de la desigualdad como ¿no? el centro del pensamiento de las investigaciones y se puede leer economía política porque claro que Latinoamérica fue la origen del discurso de dependencia ¿no? muy importante imperialismo cultural se está pensando en como leer el pato dono desde muchas décadas por Amo Matala y Ariel Dorfman y se piensa en las investigaciones de la juventud como Rosanna Reguillo en Guadalajara se piensa en la economía política de la propiedad pero también el rol gubernamental y sobre todo esta cuestión de como hibridización ¿no? que para mí es una clave a las nuevas ciencias sociales y los nuevos métodos pensar en la conexión entre humanidades y ciencias sociales también una diferencia muy importante desde Estados Unidos que es la importancia de la cultura política y la política cultural ¿no? o sea realizando y dando cuenta se dando cuenta al mismo tiempo el rol gubernamental en la vida cotidiana y en la vida mediática ¿no? es muy importante y por ejemplo en los intentos de de tu programa de combinar los métodos diferentes de como comunicación diseño cultura ¿no? es muy importante que tenemos en el futuro mezclas de producción ciencia ciencias sociales artes y humanidades ¿no? esta mezcla para mí es como nuestro futuro y estoy experimentando unos intentos de este tipo en América Latina y también por supuesto el papel público de lo intelectual ¿no? que hay espacios ¿no? pequeños tal vez pero existen hay espacios en la jornada o reforma o universal o el país ¿no? en su versión aquí o en la radio o la televisión para las ideas intelectuales en los Estados Unidos hay para los científicos para casi nadie más entonces es para mí también una inspiración no solamente intelectual pero en algunas maneras en la variedad de los medios aquí muy bien pues Toby Miller productor escritor de muchos libros artículos colecciones blogs podcasts entre muchas otras cosas interesado en la cultura popular en la economía en la subjetividad en la justicia muchas gracias por esta entrevista y esperemos que continúe este diálogo a lo largo del tiempo aquí y en otros lados con mucho gusto André